Y así abrimos esta emisión, tarde violenta, Pablo, en esta noche de... A las puertas de un nuevo fin de semana, es importante actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Amigo televidente, la situación continúa siendo alarmante, bastante preocupante. Es uno de los temas de los que más se está hablando en nuestro país, sobre todo por la gravedad del asunto, la cantidad de nuevos casos que se ha registrado cada 24 horas. Cada noche también hacemos el llamado en este noticiario para que usted siga extremando esas medidas de higiene, medidas de prevención. Vea usted las cifras, la última actualización muestra que ayer jueves 8 de julio del 2021, se realizaron un total de 10,686 hisopados. Nuevamente hablamos de una cifra alta de nuevos casos, casi 3,000 nuevos casos en apenas 24 horas, 2,960. Y además, lamentablemente se registran 34 personas más que han fallecido, 34 víctimas mortales a causa del COVID-19. Ninguna, según esta actualización, en las últimas 24 horas, las 34 víctimas mortales corresponden a fechas anteriores. Le vamos a mostrar el panorama completo. Es un fin de semana de bono 14 para muchos. La recomendación es evitar las aglomeraciones, amigo televidente. 314,302 casos se han registrado desde aquel pasado 13 de marzo del 2020. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 276,272 personas. Lamentablemente, amigo televidente, y esta cifra preocupa porque ha aumentado dramáticamente, sobre todo en las últimas horas, 9,643 víctimas mortales. Hace apenas unas semanas no rebasábamos la cifra de las 9,000 víctimas mortales y ahora cada vez más cerca de las 10,000 personas fallecidas. Amigo televidente, esto no es un juego. Es importante que usted no relaje las medidas. Además, otra cifra que continúa en aumento es la de cantidad de portadores del virus. Hablamos de 28,387 personas que continúan siendo portadoras del virus. Prácticamente 30,000 personas que están contagiadas de COVID-19. La situación es bastante dramática, bastante complicada y, por supuesto, es también responsabilidad de cada quien, amigo televidente. Y, por supuesto, limpiarse adecuadamente antes de regresar a su vivienda es muy importante para evitar contagios dentro de nuestras propias familias. Y seguimos hablando en el contexto de la pandemia. Esta noche, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, se refirió a la situación actual del país. Por más de 12 meses, la pandemia nos ha desafiado en todos los aspectos de nuestras vidas. Sabemos que estos días han sido difíciles. Los casos de contagio se han disparado. Y al igual que el resto de la región, hemos implementado acciones para contenerlo. Hemos priorizado la seguridad de la población sin afectar las actividades cotidianas que nos permitan, como país, salir adelante. Pero hoy quiero hablarle a usted, al tendero, a quien día a día atiende su puesto en el mercado, al panadero, a la artesana, a la madre soltera que se hace cargo sola de sus hijos. Por ustedes, por sus familias, no puedo cerrar el país. Pero para que esto sea una realidad, necesito de ustedes. Y necesito de su colaboración, pero sobre todo del respeto a las recomendaciones y medidas de bioseguridad establecidas. Continuamos en el tema y vamos a actualizar también la situación desde San Martín, Gilotepeque y la antigua Guatemala. Recuerde que hay restricciones que aplican para estos lugares. El municipio de Chimaltenango, San Martín, Gilotepeque, se encuentra en su segundo día de cierre total para contener la pandemia de COVID-19. Este durará hasta el domingo 11 de julio. Las únicas personas que pueden movilizarse son los repartidores de comida y medicinas, quienes tengan una emergencia médica o deben salir por trabajo. Según representantes, los residentes están respetando las disposiciones. La atención en el centro de salud es normal. Al momento, se notifica de la muerte de cuatro pacientes por COVID-19 en dicho municipio. El pasado 2 de julio, las autoridades municipales de la antigua Guatemala decidieron cerrar los bares y discotecas para frenar el contagio de COVID-19. Este sería el segundo fin de semana con esta medida. Los comercios sí están abiertos, pero deben respetar el aforo correspondiente al tablero de alerta. El municipio se encuentra en color anaranjado. La medida tomada por las autoridades durará 10 días. Ya hemos adelantado desde nuestros titulares. Le vamos a presentar a continuación un servicio T3. Es la historia de un hombre que sufrió un fuerte y aparatoso accidente de tránsito hace cinco años. Esto le cambió la vida y hoy tenemos la oportunidad de ayudarlo. Por favor, tome nota, amigo televidente. Un accidente de motocicleta le cambió la vida a Johnny Urbino, un hombre de 25 años de edad que actualmente se encuentra preocupado, ya que una plaqueta que le fue colocada en su pierna derecha para reconstruir dicha pierna, pues actualmente le está causando dolores y le está desgarrando la misma. Ante ello, el pie se ayuda para poder recaudar fondos y así mismo poder tratarse de dicha pierna y de igual forma también adquirir una prótesis. Johnny, comentanos el accidente, me decías que fue hace cinco años, ¿verdad? Exactamente, hace cinco años, saliendo de mi trabajo, cabal ahí por la avenida Petapa, un carro pasó el rojo y cabal me pasó tirando a mí. Y yo quedé inconsciente hasta el día siguiente y yo recuperé conciencia. Ahí en el hospital Roosevelt, pues lastimosamente ahí me hicieron la primera cirugía, me habían puesto tres tornillos solamente, pero lastimosamente no me pusieron bien el yeso y me zafaron los tornillos. Me tuvieron que hacer otra cirugía y me pusieron una plaqueta de seis tornillos. Y pues lastimosamente mi cuerpo no está aceptando el material que me pusieron. Se los agradecería ante mano, si ustedes me pudieran echar a mí la mano en poder juntar esa plata para comprar la prótesis que es necesaria para mi pierna, pues. Se los agradecería de todo corazón y voy a la orden siempre. ¿A qué número telefónico te podrían contactar, Johnny? Al 3319 2087. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!